¡Hola! ¿Qué tal mis chulas? Bendiciones, espero se encuentren súper bien, yo estoy contenta de tenerlas nuevamente por aquí, por mi casita, esperando que este diseño sea de su agrado. Me presento, mi nombre es Mary, para los que no me conocen, el día de hoy les voy a estar mostrando el paso a paso de este diseño, que me encantó cómo quedó el resultado, está súper llamativo, brilla muchísimo y bueno, pues estamos inspirándonos en lo que es Navidad. Así que espero que te guste y lo puedas poner en práctica y vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a realizar, mi chula, será una almendra, tal vez no será la mejor, pero yo me voy a estar ayudando con una lima para perfeccionar todo el contorno de mi almendra y así pueda ser una mejor aplicación y se vea muchísimo más bonita y más perfecta. Y en este momento voy a estar tomando una perla más y esta la voy a estar aplicando en la zona de cutícula o en el área de cutícula para poderla barrer hasta donde llegue la perla. Y luego sucesivamente voy a estar tomando otra perla más para poderla poner en la punta de la almendra y barrerla hasta área de cutícula y así poder tener el gruesor necesario que quiero para esta almendra. Una vez hecha la almendra, mi chulas, voy a estar dejando a un ladito, voy a dejar que se seque súper bien y voy a estar perfeccionando con mi lima para poder dejarla lista y así después seguir decorando esa uña. Aquí voy a estar tomando un tip nuevo y como puedes observar estoy aplicando lo que es este glitter mix que está súper bonito, es en tono gold rose, este lo conseguí en la tienda Michael si no estoy mal y está súper súper bonito, me encantó porque brilla muchísimo. Y bueno pues mis bellas lo puse en la parte de atrás porque voy a estar aplicando otra decoración en la parte de arriba, lo que son estos acetatos o estos copos de nieve como tú mejor los quieras llamar. Yo voy a estar aplicándolos en la parte de arriba, voy a estar haciendo dos diferentes, uno en tono gold rose y el otro en el tono plata que va a ser el conjunto perfecto para poder hacer este diseño. Si eres una persona observadora te darás cuenta que estuve haciendo las dos uñas totalmente diferentes, en una estuve aplicando el glitter mix en la parte de abajo y en esta lo estuve aplicando en la parte de arriba. Esto es para que tú veas que de igual forma te va a salir muy bonita y no va a haber ninguna variación en lo que es el encapsular la decoración. Tampoco vas a tener ningún problema al ver que hay alguna diferencia entre el encapsular la decoración por la parte de abajo como la parte de arriba. Esto solamente es para poder tener tus muestrarios, no lo vas a poder hacer con tus clientas pero es una idea para que tú puedas estar practicando. En esta uña mi chula si te diste cuenta estuve quitando poquito lo que es la marca Chanel porque voy a estar aplicando los copos de nieve. Estos copitos de nieve pues estuve aplicando los tonos gold rose porque quiero que se conjuguen súper bien. En el gold rose que estuve haciendo antes voy a estar aplicando los copos de nieve en tono plata y luego voy a estar encapsulando muy bien esta decoración. Recuerda también que te puedes ayudar con resina para que puedas pegar súper bien las orillitas de los copos de nieve y no tengan ningún problema a la hora de encapsular este tipo de decoración. En este otro tip voy a estar aplicando lo que es encima el glitter mix y voy a estar haciendo el proceso como si lo estuviera haciendo en una clienta para que tú observes que queda súper bonito también. Quiero mencionarte que el glitter plata que estuviste viendo de la marca Chanel es de la tienda de Verónica Shop. Recuerda que tenemos un 10% de descuento en su tienda por si gustas utilizarlo. Te dejaré el link de la tienda de Verónica Shop en la cajita de descripción juntamente con el código de descuento. Y bueno pues aquí como puedes observar ya terminé de aplicar el glitter mix y ahora solamente estaré aplicando los copos de nieve y voy a estar encapsulando. En lo que tú observas como yo realizo esta uñita quiero aprovechar para enviar los saluditos del día de hoy y estos saludos son para nuestras amiguitas. Sandra bendiciones, gracias por ver mis videos, un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te guarde y te proteja a ti y a tu familia. También para nuestra amiguita Belenel, hermosa bendiciones, muchísimas gracias por apoyarme y ver todos mis videos. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo hasta donde estés y gracias a todas ustedes por dejarme sus lindos comentarios. Mis chulas saben que las aprecio muchísimo y les agradezco de todo corazón que siempre estén aquí conmigo. Y tomo una vez más el tip donde realizamos la almendra, como puedes ver ya lo tengo súper bien limadito y ya está listo para poder proceder con la aplicación del próximo producto. En este caso voy a estar aplicando el acrílico en tono blanco, si tú me estás preguntando qué acrílico o qué marca es, este es de la marca Mia Secret, te lo recomiendo muchísimo ya que es un blanco que no fácilmente se llega a tornar amarillo. Así que está súper bonito y me encanta cómo queda. Aquí lo voy a estar tratando la manera de llevar a todos los laterales, tratando de cubrir muy bien esos espacios para poder hacer un French perfecto. Ya que saben que queda súper hermoso cuando queda bien bien realizado. Además que el French nunca va a pasar de moda, mis chulas. Así que voy a tratar la manera de rellenar esos espacios y luego voy a proceder a limar donde hemos puesto excesos de acrílico. Y listo, ya que está seco, mis chulas, vamos a proceder con la lima para poder quitar todos los excesos del tono blanco que estuvimos aplicando para hacer el French. Y luego de que ya esté bien limada esta uña voy a poner una perla de acrílico cristal, este va a ser mi pegamento para poder estar aplicando este copito de nieve. Y voy a estar aplicando resina en los bordecitos para que se quede súper bien adherido a esta uña. Luego voy a estar aplicando lo que es el acrílico transparente para encapsular, ya que la resina esté bien seca, mis chulas. Porque si no dejan que se seque, esto les va a ocasionar problemitas como burbujas de agua e incluso se va a levantar. Entonces tengan muchísimo cuidado en el secar súper bien la resina. Aquí voy a terminar de encapsular, voy a estar limando muy bien las uñas y voy a estarlas puliendo con mi buffer para poderlas dejar listas para seguir decorando. Y listo, ya que tenemos nuestras uñas limadas y pulidas, vamos a proceder con la decoración. En este caso yo opté por realizar algunos trazos en tono blanco con mi gel painting, así que voy a estar utilizando también mi liner 20 milímetros de la marca Yvette Nails. Y voy a estar realizando estas pequeñas líneas, voy a estar haciendo una delgada, una más gruesa y así sucesivamente hasta llegar a la punta de mi uña. Luego de hacer esto, mis chulas, voy a estar secando la lámpara por 45 segundos. Esto lo hago porque me gusta que quede súper seco y no haya ningún problema. Pero si tu lámpara es muchísimo más alta en Watt, pues puedes ponerlo solamente 15 segundos. Así que después de realizar todo este proceso, vamos a estar aplicando nuestro top finish y quedará lista esta uñita. La verdad que a mí me encantó y se ve súper hermosa y brilla demasiado. En las dos uñitas que estuvimos haciendo el tono Go Rose, voy a estar aplicando estos puntitos intercalados entre sí con los copos de nieve para poder realizar estas estrellitas. Estas estrellitas, mis chulas, son súper súper delgaditas, bien finitas, casi no se notan, pero la verdad es que le da un toque súper delicadito y además que viene a complementar el diseño. Esto lo estoy haciendo con mi liner 7 milímetros. Recuerden que el liner que yo les mencioné de Yvette Nails es un doble y tiene en un lado un pincel con el size 20 milímetros y en el otro lado tiene el size 7 milímetros. Así que está súper bonito porque puede sacar mucho provecho de él. Aquí estuve haciendo las estrellitas y luego voy a estar secando la lámpara y voy a estar aplicando mi top finish. Lo mismo estaré haciendo en las dos uñas, mis chulas, para que puedan estar viendo el resultado. Y por último, mis chulas, voy a estar haciendo estas pequeñas líneas en esta otra uñita. Aquí la verdad es que pensaba en dejarla solamente así, pero luego quise hacer como un collarcito, algo que estuviera sosteniendo lo que es el copito de nieve. Así que estuve haciendo estas dos primeras líneas y luego pues quise hacer otra segunda línea para que esto complementara y quedara súper bonito y más relleno lo que es el diseño. También voy a estar haciendo exactamente lo mismo en el otro lateral y luego voy a estar haciendo una línea dividiendo lo que es el centro del área de cutícula para poder llegar al centro de mi copo de nieve. Luego de que ya tengo estos trazos súper definidos y me gusten como los dejé, voy a estar metiendo en lámpara y voy a curar súper bien y luego voy a estar aplicando mi top finish. El top finish que yo utilizo es de la marca Organic Nails. La verdad es que queda súper hermoso y brilla bastante. Tiene una muy buena duración también. Este es el resultado, mi chulas, espero les haya gustado. Recuerden regalarme manita arriba, suscribirse si todavía no lo han hecho, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y también les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción. Nos vemos, bye!